de bravo.com como te puede dar por culo esterlaquítico con porvenir patírico quien quiera aprender que estudie chico yo tengo a mis sacos concienciados para las calizcos la paz madre detiene por vigilar tu chaleco mis hombres armas y prismáticos esto es la clica mamá nada que ver con los grupos nuevos y menos con los del geriátrico puta que lo tengo dicho no me inflen mal las pelotas o se habrá de pánico seguro que te follas cualquier bicho acto seguido dice pues Roberto era fantástico el giro de este drama debe de ser drástico cual grupo se unimos y de fanáticos Roberto hazte este islámico buscando una novia un trabajo y ser romántico